bueno estamos ya terminando de colorear el río caño cristales pueden apreciar estamos aplicando los colores los colores que lleva caño cristales son colores vivos estas son las algas vamos a apreciar aquí el fondo luego vamos a aplicar un acetato el acetato estaremos dándole un efecto de agua vamos a pintar el fondo este es el fondo por aquí hay unas rocas estas son las rocas las vamos a reforzar ahora un poco de gris pero estamos haciendo los colores las tonalidades de caño cristales pueden ver